bueno 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 qué tal gente de youtube hoy estamos de vuelta en el canal abriendo más sobres o paquetes de jugadores leyenda de if football este día vamos a continuar y vamos a abrir los que acaban de introducir el juego que son los english league attackers que son owen law y okazaki bueno la verdad que no es mi paquete favorito de los que han metido pero pues solamente para continuar la sección que estamos aquí en el canal pues intentaremos conseguir a uno de estos tres chamacones con la esperanza de que nos den a owen porque es muy bueno rompiendo líneas todo el tiempo y la porque es una leyenda del manchester united no así que bueno empezamos y vamos a darle el primer tiro hoy tenemos seis mil monedas esperemos que sean suficientes y que no tengamos que comprar más así que bueno vamos a intentarlo primer tiro y como era de esperarse no nos dieron absolutamente nada vamos a apresurarlo para no tardar tanto y no hacer que pierdan tanto tiempo ustedes tampoco con este juego que ya saben cómo se pone con uno así que a segundo intento y vamos a ver que en segundo intento también nos dan absolutamente nada ok ya vamos a empezar tercer intento vamos a darle dos tres veces aquí este muchacho y vamos a darle acá y vamos a ver que no es el tercer intento nos están dando a por fin vaya 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 ok vamos a ver a no es lo bueno pues tercer intento tenemos habló y pues lo introducimos al equipo junto con las demás leyendas que ya tenemos igualmente allí quien más hay tenemos a saca a isaac rojón jones o re no no sé quién es música un carta especial verner podría intentar una vez más solamente para poder conseguir a owen solamente no sé cuántos son nuestros mil seiscientos cincuenta ok vamos a inventarlo otra vez una vez más no creo que nos dé nada pero vamos a intentarlo ok nos dieron una carta normal técnicamente así que vamos a ver a quién nos da pero nos dieron a mudric es mudric es mudric es mudric si es mudric serenata desde la espalda ok tenemos a mudric ya y pues bueno yo creo que ya fue suficiente con cuatro mil moneditas son otros mil seiscientos que nos gastamos guardaremos los demás para los tiros del día miércoles y pues nadado y bueno vamos a irnos a nuestro equipo estrategia y vamos a irnos a las reservas vemos que lo tenemos aquí abajo lentes vamos a cambiarlo por nada más y nada menos que hernández vemos que no llega a 103 y tiene estadísticas de actitud ofensiva de 101 control de balón 82 pueden controlar y posesión buena finalización buena aceleración velocidad vamos a comparar sus stats con las de el 75 vamos a ver cómo están los tiene más actitud ofensiva tiene más control de balón por un poquito menos drible por un puntito más posesión de balón más pase al ras menos pase bombeados no nos importa igual de finalización es mucho más cabeceador menos ejecución a balón parado pero eso tampoco nos importa efecto más o menos no nos importa tanto pero bueno para los tiros de fuera velocidad tiene menos y aceleración tiene menos a no ahora sí tiene menos que el chepchenko pero solamente un puntito de aceleración potencia de tiro tiene menos salto tiene más contacto físico tiene más equilibrio tiene más y resistencia tiene más así que bueno tiene uso de pie malo a menudo presión de pie malo muy alta regulidad firme y resistencia a lesiones muy alta tiene el sitio de goleador activo y aquí están las habilidades por si quieren verlas nada ya las tenemos probando y viendo pronto les estaré enseñando en un video cómo cómo nos funciona este y nada yo creo que así los dejamos por el día de hoy en el video y pues gracias a todos por los que lo vieron y bueno nos estamos viendo en la próxima chao chao